Buenas tardes, buenos días. Todo lo que te hago es todo de ti, todo lo que me gusta de ti, yo no lo hago para vivir de aquí. Levanto mi vista para imaginar, usando las bolas para levantar, y que tanto tengo que intentar. Uh, 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 uh. Levanto mi vista para mirar, mi puerte, afuera, mi puerte, ve, no me explico. ¿Cuándo te vas? Estoy para volar en mi cuerpo Ya tengo un perdido sin perder Mi carajo, ¿cuándo te vas? Anda, por mi sol, el techo, tuve, no Porque estoy en el techo de mi techo Estoy para volar en mi cuerpo Estoy para burlar mi suerte Acuesto que no sé perderte Nunca gato nada cuando te vas Estoy para burlar mi suerte Acuesto que no sé perderte Nunca gato nada cuando te vas Acuesto que no sé perderte Nunca gato nada cuando te vas Estoy para burlar mi suerte No sé perderte 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 No sé perderte